Sí, un accidente que ocurre en la tarde de hoy en el barrio Aguas Claras por la carrera 17. Dos vehículos, una camioneta y un automóvil. Aquí la recomendación que quiero hacerle a los conductores es el respeto a las normas de tránsito, a manejar con precaución de manera preventiva, dejar los afanes, siempre estar atentos a la vía. En cualquier momento se nos puede atravesar un niño, un animalito o un conductor que de pronto no respeta la norma, entonces por esas situaciones se ocasionan los accidentes. Para este fin de semana, vuelvo y les repito, es la recomendación manejar muy prudentemente y respetar las normas de tránsito. Evitemos los accidentes porque siempre en los accidentes hay daños materiales, los cuales en esta situación económica que está Arranque Bermeja y el país es bastante complicado de pronto arreglar un vehículo, peor aún, una lesión o inclusive la muerte por de pronto no respetar las normas de tránsito, como exceder los límites de velocidad, no respetar los pares, omitir los semáforos en rojo. Entonces la recomendación es ser muy preventivos.